pues, no se hayamos quedado a mitad de camino de la respiración celular, hoy pues continuamos con lo que continúa y con la parte de lo correspondiente. Primero hay que recordar a gran rasgo lo que hemos estado observando, primero recordamos más que nada que la respiración celular, sí, o decirlo en vez, la respiración celular como tal tiene dos formas, ¿no? Una es anaerobia y la otra propiamente es aerobia. El objetivo, tanto en la anaerobia como en la aerobia, recordemos que es producir energía, que es producir ATP, para que pues la célula lo pueda usar para procesos anabólicos que correspondan. Entonces, en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que es la parte aerobia, sin embargo recordamos a grandes rasgos que la parte aerobia puede ser por vía de fermentación alcohólica o por vía de fermentación láctica, ¿no? En el caso de la láctica incluso está el ciclo de COI el cual ya hemos comentado. Y entrando ya en lo que es la parte de la vía aerobia, nos centramos aquí. En esta vía de oxidación, nos señalan que la glucosa va a llegar hasta el rango de CO2 y agua. O sea, la glucosa, como sabemos, es una exosa, son seis carbonos los que están involucrados, se van a descomponer hasta que llegue solamente CO2 y agua. Principalmente, ¿esto dónde va a suceder? Pues va a suceder en la mitocondria, ¿no? En la mitocondria. Entonces, tanto los células que tengan mitocondria, pues podrán hacer uso de esta respiración aeróbica. Y viene en dos fases, ¿no? En lo que viene a ser la parte de la matriz mitocondrial o en la parte de la membrana interna. En cada uno se producirán diferentes procesos. En la parte de la matriz mitocondrial tendremos principalmente la descarboxalización y deshidrogenación del piruvato. Recordemos que el piruvato es uno de los productos que origina la propia glucólisis, ¿no? En la glucólisis, o también llamada glicólisis en algunos casos, pues la partícula, la molécula de glucosa es descompuesta hasta piruvato. Bueno, ya el piruvato es llegado o transmitido a la mitocondria y ahí, pues lo primero que va a pasar es la deshidrogenación y la descarboxilización. La pregunta del millón es, ¿qué entiendes tú cuando lees la palabra descarboxilización? O descarboxilación. ¿Qué se termina en la mente al leer esa palabra? Ah, lanzas y fotos. Entonces, ¿ahí está? Muy bien, Diego. Alevamos en su hipótesis. ¿Qué significará descarboxilar? Aplicamos prefijos. El prefijo des es sin o contra algo. Entonces, ahí se dice descarboxilar. El descarboxilar no es tanto la palabra oxi, lo que nos debe guiar, sino más bien la palabra del carbo. Entonces, aquí lo que sucede es que estás quitando un carbón. De pasada que estás oxidando, pero más que nada estás quitando un carbón. Bajo la misma estructura, deshidrogenar significa, pues, quitar hidrógenos. Entonces, en esta parte, el piruvato. ¿Recuerdan cuántos carbonos tiene un piruvato? De pasada, ya que estamos hablando de piruvatos. No bien, Diego. ¿Alguien más? ¿Cuántos carbonos tiene un piruvato? Un piruvato tiene tres carbonos. Recordemos desde atrás. En el caso de lo que era la glucosa, la glucosa entra con seis carbonos. Entra con seis. Pero después de todo este proceso es fragmentado, roto, destrozado, hasta los piruvatos, que cada uno tiene tres carbonos. Recuerda, tienes tres carbonos. Luego de deshidrogenar y descarboxilar al piruvato, entras a lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Una serie de reacciones. Obviamente, hace tanto de presencia muchas enzimas. Luego del ciclo de Krebs, se pasa lo que es el ciclo o la cadena de transporte de electrones, donde, al igual que pasaba en la fotosíndesis, en la fase luminosa, los electrones serán transportados por medio de proteínas de un punto hacia otro. Y, igualmente, que la fase luminosa, habrá una parte donde existirá una fosforilación oxidada, donde ahí se producirán los ATPs. Quiero que recuerdes esto. Siempre que tú tengas una fase de fosforilación, tú tienes ahí, posiblemente, producción de ATP. Posiblemente. Visto, estoy agarrado. Vamos a iniciarnos. Ahí está nuestra porosa mitocondria. Ya le hemos descrito como antelación. Es, pues, un organelo ser autónomo, dado que tiene ADN, que tiene ribosomas y todo ello. Bueno, pues, comenzamos con el primer paso. La descarboxilación y deshidrogenación del piruvato. Para ver las más largas, pero bueno. Número uno, el piruvato pierde un carbono. Tal y como dijimos, pues, descarboxilar es eso, ¿no? Quitar un CO2. Y, a su vez, también pierde dos hidrógenos. ¿Por acción de quién? Por acción del NAR+. Viene el NAR y va a interactuar. Asimismo, va a suceder lo que es la formación del acetilo coenzima A. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Viene por acá el ácido pirúvico o también llamado piruvato. Se le puede llamar de cualquier forma, ácido pirúvico o piruvato. Ambos es válido. Llega y, por acción del NAR, pierde un CO2. Acá está. Pierde, se dice, sale. Y también, pues, pierde hidrógenos. Pierde dos. De ahí que también diga deshidrogenación. Pero, mientras se está perdiendo, aparece la coenzima A. Y la coenzima A, pues, aprovecha que hay puntos que se han roto, enlaces rotos, y se acoplan. Se mete, pues, en el juego. Lleva una forma la acetil coenzima A. Acetil, acetil. Si tienes una memoria, pues, prodigiosa, recordarás que el prefijo acer, cuando decimos ácidos carboxílicos comunes, pues, acer significa dos carbonos. Por ejemplo, acá tienes acetil coenzima A, son dos carbonos. Un compuesto de dos carbonos con una coenzima. ¿Qué es la coenzima A? Entonces, la chamba, ¿cuál fue? Convertir el piruvato en acetil coenzima A. Esta es nuestra primera estrella, el acetil coenzima A. Este acetil coenzima A, que ya está listo y está preparado, va a hacer su ingreso al monstruo. ¿Y quién es el monstruo? El ciclo de Krebs. No lo confundas con el ciclo de Cori. No lo confundas con el ciclo de Calvin. Este es otro ciclo. También llamado, en el mundo de Lampa, como el ciclo del ácido cítrico. O el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, al ciclo del mismo, vamos a encontrarlo con estos nombres, ¿no? Lo más típico es encontrarlo como ciclo cítrico. Pero, nunca se sabe que queda rebuscada por hacer las preguntas. También se le puede ver tricarboxílicos. Ahora, ¿qué sucede en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, lo que sucede es un conjunto de varias reacciones donde el acetil coenzima A que se formó en este proceso va a interactuar una y otra y otra vez con una serie de enzimas y algunas otras moléculas a fin de liberar esto de aquí. Tres moléculas de NADH2 y una molécula de FADH2. Estas dos moléculas no tienen asociado el ATP, pero más adelante forman ATP. Asimismo, aparte del NAD y aparte del FAD, se produce un GTP. A ver, quiero que intentes deducir conmigo qué significa GTP. Mira, ATP, si tú recuerdas, debes recordar, es adenosine. GTP, tri-fosfato. Sabes que esta es la de adenosine. Esta T es de tri y esta T es de fosfato. Donde te recuerdo que esta adenosine deriva de la base nitrogenada adenina. Ahora, si lo produces tú, genial. Haciendo una similitud, tienes el GTP. G-T-P. Sin que lo googlees. ¿Cómo crees que sería? Muy bien, Lucía. Obviamente, la parte del TP es lo mismo, ¿no? Es un tri, es un tri-fosfato. Por eso es el TP. Pero el G, ¿de qué será? Entonces, tú haces memoria. A ver, tenemos cinco base nitrogenadas. Tenemos uracilo con U. Ademina con A. Timina con T. Citosina con C. Y había una más con G. ¿Está correcto, Diego? Que era la guanina. Entonces, la guanina, muy bien, Junior, te va a dar origen al guanocin, pues. Al guanocin. Entonces, el GTP es guanocin trifosfato. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí tienes el guanocin trifosfato. Es otra molécula, pues, asociada a lo que viene a ser moléculas energéticas. Ya veremos qué importa, darnos un momento. Por lo pronto. Estos son tus tres productos del ciclo de Krebs. NAD, H2, FAD, H2 y GTP. En el caso del NAD, vienen tres, ¿no? Tres NADs. Y en el caso del FAD, solo un FAD. Ahora, cada uno de estos, después, da origen a unas moléculas de ATP. En el caso del GTP, solo origina un ATP. En el caso del FAD, H2, cada uno de ellos origina tres ATP's. Y el FAD, H2, cada uno de ellos origina dos ATP's. Ojo, esto no es durante el ciclo de Krebs, sino es posterior al ciclo de Krebs. Posterior. Entonces, arranquemos, pues, con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs comienza con una fase de condensación, un paso de condensación. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, hace ingreso la acetilcoenzima A, que fue el producto en la primera parte de la descarboxilización. Y esa acetilcoenzima A se va a encontrar con el agua. Se encuentra con el agua y, a su vez, estos dos van a interactuar con una partícula llamada oxalacetato. Este oxalacetato, con la acetilcoenzima A y con el agua, mediante la ayuda, mediante la presencia de una enzima, se convierte en ácido cítrico. Es por eso que se le llama ciclo del ácido cítrico, porque se reforma el ácido cítrico de cierta manera. Y de aquí, de esta acción, se libera nuevamente la coenzima. Esta coenzima, pues, irá a buscar otro acetil y repetir esta parte. Bueno, por lo pronto. Una vez que ya tenemos esto, pasamos a la fase de isomerización, donde, por acción de otra enzima, llamada isomerácea, capaz, el ácido cítrico se reconvierte en ácido isocítrico. Ojo a los números de carbón que tienes aquí. El acetilcoenzima, tú sabes que tenía cuántos carbonos, básicamente dos. Ahora que se ha juntado con el oxalacetato, ya no tiene dos. Lo que está teniendo son, si lo cuentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se han formado, pues, seis carbonos. Acá se hizo mericia, siguen siendo seis carbonos. Y a continuación, luego de la isomerización, va a venir una partícula de NAD+, y se conviertará en NADH. Ha reaccionado. De tal manera que, en este punto, al acabar la reacción, se libera lo que es CO2. Hay una pérdida ya de carbonos. Por lo tanto, de tener una molécula de seis carbonos, pasamos a tener una molécula de cinco carbonos. Ahí viene la primera pérdida de CO2 y la primera producción de CO2. Y esto es como se llama descarboxilación oxidativa. Una vez más, estás perdiendo carbonos. Por eso es la palabra descarboxilación. Y obtenemos el ácido alfacetoglutárico. O si no, le puedes llamar el alfacetoglutarato. Lo mismo es acá. Este ácido cítrico también le puedes llamar citrato. Y esto es isocitrato también. Le hace un pequeño intercambio, un pequeño change. Luego, este ácido cetoglutarato, o cetoglutarico, disculpa, va a interactuar otra vez con otra partícula de NAD+, y otra vez se libera NADH+, y otra vez se libera CO2. Aquí vuelve a hacer su ingreso en la coenzima. Vuelve a hacer, pues, un acto de presencia otra vez. ¿Para qué? Para formar el succinil coenzima A. Y en este punto quiero que observes que ya se formó dos moléculas de NADH, H2, las cuales más adelante formarán ATP. Y así mismo estás liberando CO2, estás liberando dióxido de carbono. Luego, de esta parte, viene el AGDP. Tú sabes que el GDP, ¿qué sería? Guanosin-difosfato. Y por ahí aparece el fósforo. Este fósforo ingresa justo en esta parte y forma lo que es el GTP. EGTP. Este GTP, nuestro guanosin-tifosfato. Ahí, prácticamente, lo que está pasando es una hidrólisis de fosforilación. Se hidroliza el compuesto y, a su vez, se fosforina. ¿A quién se fosforina? Al GDP. Gana un fósforo, gana un fosfato y forma GTP. Ni bien se forma el GTP, el ADP, pues, se acerca y toma el fosfato del GTP, convirtiéndose así en ADP-ATP. Mientras que el GTP regresa a su forma de GDP a esperar volver a fosforilarse. Entonces, este succinilco enzima A ahora se convierte en ácido succínico o también le puedes llamar succinato. Entonces, acá tienes el citrato o ácido cítrico. Se isomeriza, forma el ácido isocítrico. Luego, viene un NAD, libera CO2 y se convierte en ácido alfa-acetoglutárico. Luego, viene otro NAD más y, a su vez, una coenzima A, formando el succinilco enzima A y en el proceso libera CO2 y NAD. Ni bien se forma el succinilco enzima A, aparece el GDP, donde este se fosforila y convierte el succinilco enzima A solamente en ácido succínico, mientras que se forma GTP y, posteriormente, ATP. Este ácido succínico va a entrar a lo que es una desnodología, hidrogenación, otra vez, del tipo oxidativo. En este punto, el ácido succínico, que tiene cuatro carbonos, poco a poco, sigue entiendo sus cuatro carbonos, pero cambia un poco su estructura al perder un hidrógeno y forma el ácido fumárico. O también le podrás llamar fumarato, como estás pensando. Este fumarico recibe, o lo que es una molécula de agua y con ayuda de una enzima, forma el malato. Este malato que ya tiene cuatro carbonos. Y con este malato se forma otra vez otro NADH, aparece otra vez, y forma el oxalacetato. Y este oxalacetato volverá a recibir acetilco encima y el ciclo se repetirá una y otra y otra vez. Entonces, viendo lo que son salidas del ciclo, del ciclo que sale, bueno, sale el NADH, sale en tres NADH, como puedes ver, sale un GTP y un FATH2. ¿Que también sale la coenzima? Pues sí, ¿no? Pero la coenzima ni bien sale, también hace su entrada después. Así que, netamente, no es como que saliera. Otra cosa que hace su entrada es el agua. ¿Y el ciclo nunca termina? Pues no. Pues el ciclo se mantendrá una y otra y otra vez constante, vigente. Ahora, ¿para que este ciclo no se dé, qué tendríamos que hacer? Para que este ciclo no se dé, tendrías que quitarle el acetilco encima A. Si tú quitas de la ecuación el acetilco encima A, pues ya no se puede formar el citrato y, por lo tanto, el ciclo cae. Entonces, la única forma de detener este ciclo de reacciones es que no exista acetilco encima A. Si el acetil no llega, pues no hay ciclo. Ahora, ¿cómo hacer para que no tengas acetilco encima A? Pues no tendría que haber glucólisis. Y para que no haya glucólisis, no tendría que haber glucosa. Para que no tengas glucosa, pues no tendrías que tener consumo de glúcidos. O en su defecto, no tendrías que tener reservas. Entonces, cuando una persona se muere, seguimos por inhibición, ¿a qué se debe? A que todas sus reservas de glúcidos y de lípidos ya se han consumido en el ciclo de Krebs. Y cuando ya, pues el ciclo de Krebs no recibe ingreso, se detiene la producción de estas moléculas energéticas y por lo tanto, la persona recién ahí muere. Desde todo su cuerpo, todo su cuerpo empieza a morir. Un tráfico final. Ahora, algo más que tenía que mencionar. No, 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 ¿cuántos carbonos tiene el acetilcoenzima A? Ahí está, muy bien Diego, ¿alguien más? ¿Cuántos carbonos tiene el acetilcoenzima A? No, el acetilcoenzima A tiene dos carbonos. Tú analiza, por favor, todo el ciclo y dime, ¿cuántos carbonos pierdes en el ciclo? O salen del ciclo. ¿No está? Muy bien Diego. Entonces, como podemos ver aquí, ingresan dos carbonos y a su vez salen un carbono y otro carbono. O sea, lo que ingresa salen. Muy bien Lucía. Entonces, se compensa, o excedente palabra, ¿no? Se compensa, ¿no? Dos carbonos entran, dos carbonos salen. De tal manera que en el ciclo nunca se acumulan cosas, ¿no? Todo lo que entra sale, pero de otra forma, ¿no? Salen, pero transformados. Pero como tal, el ciclo se mantiene siempre constante, siempre igual. Y aquí, pues, estos CO2, ¿dónde se van a acumular? En tus células. Y recordemos que el CO2, pues, no es la molécula que tú quisieras en tu interior, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer tu célula? Ni bien tenga CO2, va a buscar la manera de desaparecer ese CO2, ¿no? ¿Y cómo lo hará? Por la circulación, llegará a los glóbulos rojos, a la intercambio gaseoso, y pum, adiós CO2. Entonces, pero ya vas viendo dónde se origina el CO2, ¿no? ¿Dónde se origina el CO2? En el ciclo de Krebs. Profesor, ¿solamente en el ciclo de Krebs? No. Si tú recuerdas, cuando hemos hecho la parte de descarboxilación antes del ciclo de Krebs, aquí también se libera CO2. O sea, prácticamente, este ácido pirúvico, que son tres carbonos, libera tres carbonos también. Liberan dos carbonos en el ciclo de Krebs y un carbono más en lo que es la descarboxilación. De tal manera que todo el ácido pirúvico está siendo usado. Todo el piruvato se ha usado. Luego de esto, pues ya sigue la siguiente fase. Pero para la siguiente fase vamos a poner esta cosita manifiesta. No, esto no era. Aquí tenemos un pequeño GIF donde pues vamos viendo paso a paso cómo las moléculas van entrando, van saliendo a medida que se van formando todos, ¿no? Están nuestros compuestos son los que están aquí de manera pues ya total. el ácido cítrico, el esocítrico, el alfa-acetoglutárico, el ácido, el succinil, coenzima, el ácido succínico, el fumarico, el málico y el oxalacético. O, ojalá sea tanto como puedas llamarlo. Por ejemplo, ¿cuándo de estos nombres debo recordarme? Todos. Aquí tienes que recordarte todos, los ocho nombres. Son ocho nombres que recordar, más el acetilcoenzima. Si logras aprenderte qué sale, qué entra en cada parte, pues genial. Y si aún así, o bueno, vas mucho más allá y te logras aprender los nombres de las acimas, brutal, ahora tendrías todo. Pero, si no, no hay problema. Me basta con que sepas los nombres de lo que es las moléculas principales. Las moléculas principales. Y que sepas el total, que se forman tres NADH, un FADH y un GTP. Y un GTP. Y te recuerdo, cada una de estas reacciones, cada una, viene de la mano con una enzima. Cada una. Ahora, antes de entrar a la cadena transportada de electrones, como es costumbre en esta parte más que todo, nos toca poner el pequeño RAM asociado. Un RAM asociado. De manera musical el tema. Un enfoque diferente. Acá, el clásico si creo que es. Para recordarlo. Puedes poner los derritos en el celular si deseas. Como todo una llamada y nada más. Lo voy a dejar y no va a ver acá. ¿Dónde, pues, puedes notar que entre compuesto y compuesto hay que enzimas? Te recuerdo, todos estos procesos metabólicos necesitan la presencia de enzimas. Si no hubiera enzimas, pues, sería un problema, todo un chamul, difícil de que estas razones se den y todo lo demás. Bueno, una vez que ya se formaran estos compuestos, NADH, FADH, la aventura continúa. Continúa con la cadena de transporte de electrones o también llamada cadena respiratoria. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues, cada una de las moléculas producidas va a pasar como nos dice aquí o van a ser atraídas a la superficie de la membrana mitocondral interna. Recuerda que la mitoconda viene por partecitas, por estratos. En esta zona, estos hidrógenos van a ser liberados. O sea, todo esto es para liberar hidrógenos, un fin y al cabo. Y aparte hidrógenos, electrones. Nos comenta aquí, los hidrógenos, los iones hidróneo, quedan en la cámara externa y los electrones saltan hacia la superficie de la membrana interna, donde son recibidos por, atención aquí, cuatro complejos proteicos interales. Aquí hacen su presencia cuatro complejos proteicos interales, que serán llamados más tarde complejo uno, complejo dos, complejo tres y complejo cuatro. Asimismo, hay la presencia de las proteínas numeradas citocromos, donde estos citocromos tienen la mejor tendencia de hierro más dos y cobre más dos, que justamente van a facilitar ese movimiento de electrones a través de las proteínas. Y asimismo, esta pregunta es pregunta típica de exámenes, aceptor final de los electrones, oxígeno. El oxígeno que tú respiras tiene como unigénita función aceptar electrones, porque si te das cuenta, en el ciclo de Krebs el oxígeno no tiene ninguna importancia, o tú ves que por aquí ingresa oxígeno, no ingresa, y cuando hicimos la descarboxilación y la desinogenación entró oxígeno, no, tampoco ingresó. O sea, el oxígeno, su relevancia real, su única importancia es aceptar los electrones al final de esta situación. Para nada más. El resto es chamba de las enzimas. Ahora, vamos a ver cómo está acá el transportador. Mira, de los ciclos de Krebs hemos dicho, hemos señalado y hasta el cansancio de que salen un FAT-H2 y tres NAD-H2. Aquí estas moléculas van a liberarnos, van a liberar los electrones y los hidrógenos. Lo liberan. De tal manera que ahora los electrones por reacciones redox, tanto de reducción y tanto de oxidación, van a ir movilizando los electrones. Los hidrógenos los va dejando. Y pues miren, los tres van a ir de aquí, van al siguiente, al citocromo B, luego al citocromo C, luego al citocromo A y finalmente al citocromo A3. Vienen viajes, pues acá. Vienen, libera el electrón. Ese electrón pasa al coenzima Q, luego al coenzima Q lo pasa al siguiente, luego al siguiente y luego hace el siguiente. Igual aquí, el FAT también libera su contenido, lo recepciona al coenzima Q y lo mantiene en movimiento. Más que todo los electrones. Si tú te ves bien perpicarse, verás que los hidrógenos no pasan a los citocromos. Los hidrógenos simplemente se liberan al espacio. Algunos hidrógenos hacen contacto con los electrones y con el oxígeno y ¡pum! Forman agua. O sea, en este caída transportada de electrones ¿qué se está formando? Se está formando agua, llamada agua mitocondrial y se está liberando energía por movimiento de estos electrones. Ahora vamos a ver qué más sucede. Una vez que ya acabó de moverse el electrón, que ya generó hidrógenos, que ya formó agua y todo lo demás, sucede la fosforilación oxidativa. Como te dije, cada vez que tú la fosforilación debe estar pensando que se forma ATP posiblemente, ¿no? Si no es ATP, es GTP, pero tarde que temblar no se forma ATP. Ahora, en este punto ¿qué dice? Los protones de la cámara externa se acumulan y generan un potencial químico. Como contigo ya hemos visto a detalle el tema de la difusión. ¿Dónde hemos visto? Nos hemos visto, claro que sí. Recuerden que cuando tenemos un punto gradiente de alta concentración y un punto gradiente de baja concentración, se genera, pues, ¿no? Un movimiento natural del punto alto al punto bajo, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Va a haber una gradiente de concentración de iones hidrógeno que va a hacer que se muevan los iones hidrógeno a través de una proteína. Para variar, esa proteína es la ATP sintetasa. También hemos visto una ATP sintetasa en la fotosíntesis, ¿recuerdas? Como decimos, la fase luminosa y aquí, vuelto es acá, solo que en el mitocondria. Entonces, los hidrógenos que se van a ir acumulando en una zona por gradiente de concentración van a ir de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración y al atravesar lo que es la ATP sintetasa, pues se va a producir una fosforilación del ADP. El ADP está el fósforo y como pasa el hidrógeno libera energía y esa energía se almacena en el ATP. A lo más que decir es que los protones que retornan a la cámara interna pasan a través de este proceso y el proceso se llama quimioosmosis. Cuando leas quimioosmosis aplica a quién? a la fosforinación oxidativa cuando el hidrógeno pasa a través de la ATP sintetasa. Ahora, todo el proceso que hemos visto nosotros en la parte de atrás junto con lo de aquí se produce en las crestas mitocontriales donde los hidocromos van a estar almacenados en los complejos 1, 2, 3 y 4. El NAP y el FAT-ACSEN van a acercarse cada uno a un complejo correspondiente y al final pues tanto el NAP-H que pasa por el complejo 1 y tanto el FAT-H que pasa por el complejo 2 pues se transporta sus electrones hacia el complejo 3. Repito, este NAP-H llega al complejo 1, libera su electrón y ese electrón es transportado por una proteína. En este caso sería si llegamos aquí bueno pero tiene una coenzima que es la coenzima Q la coenzima Q se va a encargar de transportar lo transporta al complejo 3. En el caso del FAT-H2 el FAT-H2 se va a acercar más bien al complejo 2 pero de igual manera la coenzima Q se va a encargar de transportarlo al complejo 3 y del complejo 3 al complejo 4 y en cada caso tanto el complejo 1, 3 y 4 se liberan hidrógenos hay liberación de hidrógenos que luego al acumularse pues van a tender a atravesar la ATP sintetasa y al hacer eso pues van a producir ATP el cálculo del balance de esta respiración es el siguiente en la descarboxilación se forma un NAD-H un NAD-H por cada piruvato que llegó ¿cuántos piruvatos llegaron? llegaron 2 y ahora pues cada NAD-H por la cadena transportadora de electrones por todo esto se convierte en ATP ¿cuántos ATPs? 3 por lo tanto los 2 piruvatos que pasaron por descarboxilación después del proceso han formado 6 moléculas de ATP por otro lado cuando ya entramos al ciclo de Krebs literalmente teníamos un GTP que automáticamente se convirtió en ATP como esta viene en dupla porque son dos piruvatos acá se le pone por dos y tienes dos ATPs más cada NAD-H más ya lo hemos visto acá arriba forma tres ATPs entonces tres por tres nueve ATPs y como viene por duplicado porque son dos piruvatos tienes 18 ATPs en el caso del FAD-H2 el FAD-H2 tiene un rendimiento de dos ATPs y como son dos piruvatos nuevamente pues doble reacción y tienes aquí cuatro ATPs entonces en el ciclo de Krebs solo en el ciclo de Krebs tienes un total acumulado de lo que son 24 ATPs la descarboxilación tienes 30 ATPs los otros seis o ocho ATPs que aquí faltan para el conto general vienen de la propia glucólisis recuerdan o recuerden disculpan que en la glucólisis hay una producción neta de dos ATPs te repito de dos ATPs ahora también se producían dos NAD-H si, si ¿no te acuerdas? vamos a cerrar el retroceso violento más para atrás más para atrás cuando hacíamos todo este proceso aquí chécalo teníamos un AT-H y un AT-H sucedía esa pasa esa cuestión entonces esos dos NAD-H no van a entrar a lo que viene a ser la cara transportadora de electrones ¿que no? no, no, no solamente estos de aquí entran a la cadena transportadora de electrones y tú dirás ¿por qué estos si entran y el otro NAD-H no entra? debido a ¿a dónde se produjo? estos NAD-H de la descarboxilación y del ciclo de Krebs se han realizado dentro dentro de la mitocondria por eso es que pues acceden al transporte de electrones para transformarse o liberar ATPs pero el primer NAD-H no se produjo en la mitocondria ¿se produjo dónde? en el citosol en el citoplasma por lo cual este NAD-H no procede con transporte electrónico sino que más bien estos NAD-H van a entrar a un sistema de lanzaderas para que me entiendas las lanzaderas son otras reacciones químicas y pues hay dos tipos de lanzaderas que pueden suceder en el citosol uno es la lanzadera de glicerofosfato y otro es la lanzadera de malato aspartato en el caso de la primera lanzadera se producen cuatro ATPs y en el caso de la segunda seis ATPs entonces dependiendo en qué lanzadera trabajes puedes tener o cuatro o seis por lo tanto si tú supones el caso el caso mínimo que entraste por la acera de glicerofosfato tendrás cuatro ATPs cuatro ATPs más dos seis más los treinta que están en la parte inferior treinta y seis pero si tú vas por la lanzadera de malato aspartato acá tienes dos más seis ocho más los treinta treinta y ocho entonces para que te quede el cambio porque tú puedes pensar el NADH pues siempre me da tres ATPs siempre que estés dentro de la mitocondria siempre que estés dentro de la mitocondria que no pues entonces vas por las lanzaderas que dice el cambio y ahí pues tenemos una molécula de glucosa porque todo comenzó con una molécula de glucosa nos produce treinta y seis a treinta y ocho ATPs un proceso pues de alto rendimiento energético pero eso siempre y cuando tengas mitocondrias ¿qué pasa si tú no tienes mitocondrias? pues solamente tendrías la glucólisis ¿no? y manejarías dos ATPs o a lo mucho seis o ocho ATPs ¿eso con quién pasa? con las bacterias las bacterias pues no tienen mitocondrias las bacterias tienen más de todo su respiración del tipo anaeróbica porque no tienen mitocondrias no pueden usar el oxígeno como aceptor de electrones por lo tanto tienen una respiración deficiente sin embargo como son organismos sencillos no tienen mucha necesidad producir treinta y seis a treinta y ocho ATPs no les es necesario para lo que pueden hacer una bacteria pero a diferencia de nosotros si somos complejos realizamos múltiples funciones requerimos pues un constante ingreso o producción de energía y es por eso que nosotros respiramos entonces aquí el balance general una molécula de glucosa más seis moléculas de oxígeno porque eso es lo que se consume para cada sección de electrones te producen seis moléculas de CO2 ya sabes donde se han producido esas moléculas de CO2 se han producido en la descarboxilación y además en lo que es el propio sitio de Krebs a su vez se libera agua donde se forma agua en la cadena de electrones ahí donde se forma pues agua mitocondrial y a la vez se produce treinta y ocho ATPs como máximo o treinta y seis ATPs en el caso de que vayas por una lanzadera diferente dicho eso pues ya tenemos todo lo referente a respiración aerobia vamos a nuestro alimento a ver que nos trae preguntas o que información extra nos pueden traer entonces aquí nos encontramos en el capítulo dos si me doy cuenta que el capítulo dos está atrasado estamos bueno pasa aquí la respiración celular nos dicen se define como proceso catabólico que lo realizan los seres vivos obvio es catabólico porque pues es energía ¿en forma de qué? en forma de TP la respiración puede ser anaerobia o aerobia aerobia donde participa el oxígeno ¿cómo participa? como aceptor de electrones recuérdalo y anaerobia en caso de que no hay oxígeno y como no hay oxígeno no hay acepción de electrones y por lo tanto no hay mitocondria y pues como lo dicen esta respiración anaerobia está presente en células adaptadas para poca cantidad de ATP como las bacterias luego nos recuerda la fermentación alcohólica y la láctica ¿no? recordamos que la alcohólica después de la glucólisis se entra a una conversión de ácido etílico disculpa de alcohol etílico y de CO2 más ATP y en la láctica pues se forma más que nada lactatos ¿no? lactatos o ácido láctico respecto a la respiración aeróbica acá nos recuerda que en el citosol se producen pues una serie de reacciones que de cierta manera liberan un poco de ATP liberan el NAD y demás luego en el apartamento condral continúa las siguientes fases que hemos comentado ya hace un momento luego nos habla de la cadena respiratoria mira luego por aquí también hay un balance de lo que es energía y aquí tenemos un grafiquito toda esta manera pues de resumen nos cuenta aquí el gráfico que la glucosa hace su ingreso a la célula ya sea por difusión facilitada o otra difusión simple una vez adentro en el citosol las enzimas hacen su trabajo y liberan ATP y a su vez pues forman el piruvato o ácido pirúvico este hace su ingreso a la mitocondria se convierte en acetil acetil coenzima luego pasa lo que es el ciclo de Krebs y se libera en el ciclo de Krebs CO2 hidrógenos y NADH FANH y GTP que luego hace su ingreso a la cadena respiratoria continúa la historia también en oxígeno libera agua y libera el poderosísimo ATP a manera de resumir violento no te vas a tener un resumen igualito al anterior solo que no se especifica un poco malas palabritas ahora que no sabías que que pues poco ya no guarda la relevancia con el tema pero está ahí nos dicen si el abuso de alcohol sí el abuso de alcohol o borrachera es un enemigo de cerebro ¿por qué? nos dice que en cada borrachera se destruyen cien mil neuronas una pérdida de neuronas que nunca se volverá a tener nos dice aquí que es un precio irreparable el cuerpo humano posee más de cien mil millones de neuronas y no es lástima que se pierdan muchas por ingerir bebidas alcohólicas el exceso lo dicen otro peligro es que si se consume con el estómago vacío el 20% del alcohol pasa directamente a la sangre sin embargo es complicado especificar cuánto exactamente es el abuso de alcohol dependería de cada organismo pues con unas cuantas copas algunos se emborrachan mientras que otros pueden ingerir muchas copas y aún así apenas sienten los primeros efectos de la borrachera no dicen que esto es efecto ¿de qué? de la genética y la tolerancia como todo en la vida aquí ¿qué crees que va a jugar un punto fundamental? pues las enzimas para variar hay enzimas que van a permitir pues de cierta manera acelerar el metabolismo del alcohol mientras que hay otras que no incluso incluso hay muerte por borrachera hay personas que no pueden metabolizar correctamente el alcohol y si no lo pueden metabolizar pues se convierte en una sustancia tóxica pues terminan muertos por intoxicación etílica ahora el numerito de 100.000 neuronas no sé si sería el número adecuado de qué va a llegar pero de que hay un daño al estómago nervioso lo hay lo hay pero si miren no sé si es el número más adecuado y destrucción tampoco porque si bien es cierto las neuronas son muy delicadas eso es una verdad innegable las neuronas no vienen solas las neuronas vienen con su con su support si tú ahora has jugado algún juego de estrategia sabrás que tu carry es muy tela pero para eso estar presente lo supo en este caso es igual tu neurona es el hard carry de tus sistemas nerviosos pero viene con otras células nerviosas que van a soportear a tu neurona las llamadas neurones esos neurones tienen como función única en la vida que la neurona no se muera la van a proteger le van a dar su mielina le van a dar su alimentación de tal manera que pues no se muera tu neurona puede ser que el numerito de cien mil neuronas no lo sé capaz si es un número menor o capaz no es de estudio sino que afecta si le gustan de validarlo voy a intentar validar ese numerito porque no no me convence tampoco ese numerito pero en fin lo cierto es que si hay un daño como el alcoholismo hay un daño vamos a nuestras preguntas van a sacar todos los puntos que puedan sacar número uno es de la respiración celular anaeróbica sin oxígeno te dice son afirmaciones correctas excepto te dice la letra caracteriza organismos inferiores ocasionalmente se presentan organismos superiores se realiza un ambiente libre de oxígeno es muy eficiente en la formación ATP y la otra te dice en una de sus etapas en la glucolisis respecto a la respiración anaeróbica cuál sería la incorrecta o cuál es lo que te pide no te pide que marques la correcta léelo bien te dicen de estas afirmaciones son cuatro correctas y una no lo es te pide que marques cuál no es correcta cuál es falsa en muchas palabras todo su postura Diego alguien más tiene su respuesta por interno ya vamos a poner la velocidad valida vamos a comprobar alguien más lanza tu propuesta recuerda la importancia puedes participar si te equivocas no hay problema tiene el mismo peso como si la saltaras ahí está la respuesta Junior pide la incorrecta Diego pide la incorrecta eso es para analizar bien es una respuesta Diego no hay más analizamos entonces característicos organismos inferiores pues sí te estoy diciendo hace rato que las bacterias no tienen mitocondria y por tanto no tienen no tienen respiración aeróbica entonces aquí es clásico la letra B ocasionalmente no te dice que siempre ocasionalmente a veces pues se presenten organismos superiores sí es cierto cuando hemos hablado nosotros muy 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 atrás del ciclo de Kori aquí ¿qué tienes? tienes una respiración anaerobia donde aquí no hay oxígeno entonces ¿esto qué hace quién? una persona con músculos como tú por lo tanto sí es posible que ocasionalmente se dé pues una respiración anaerobia en las células ya sea por la ausencia de oxígeno o la pronta producción de energía vale la C se realiza en un ambiente libre de oxígeno claro por eso se llama anaerobia es muy eficiente no eso no eficiente la aerobia más bien la anaerobia es ineficiente una de sus etapas que le dan glucólisis pues sí pues sí cuando nosotros retrocedemos hubo una de nosotros este gráfico de atrás no nosotros estoy bien ahí está la respiración anaerobia capaz lo expliqué más en su momento o lo expliqué en un punto medio viene a ser todo este rumbo o sea la ruta anaerobia no crees que solamente la fermentación no 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 comienza desde arriba desde la glucosa la glucólisis la fermentación todo esto es la ruta pues se dice ruta anaerobia mientras que la ruta aerobia también comienza desde la glucólisis o sea haz de cuenta que la ruta aerobia viene a ser todo este camino desde la glucólisis pasando por la descarbolización y todo este rumbo por lo tanto en la pregunta uno sería la ¿es muy eficiente? no ese es el correcto en la dos en el primer paso del ciclo del ácido cítrico o sea el ciclo de Krebs me acuerdo el ciclo ácido cítrico lo mismo que el ciclo de Krebs la cítrico enzima A reacciona con el oxalacetato y se forma ¿qué se forma? cuando el oxalacetato entra en contacto con el acetil ahí está muy bien Diego muy bien Lucía ¿alguien más? recuerda la primera fase cuando llega la concima cuando llega cuando llega aquí en pos voy a pintar el otro sí mira esto entonces recordamos aquí del mismo rango cuando se ingresa el acetil coenzima y se junta con el oxalacetato lo que se forma pues es el citrato o el ácido cítrico si le quieres llamar por lo tanto aquí marcaríamos citrato ácido cítrico también le puedo decir a citrato tal cual ¿no Diego? no es el rato ¿no? está genial tres durante la actividad muscular extenuante el piruvato de las células musculares acepta el inógeno y se convierte en cuando tú escuchas la palabra músculo y escuchas de cierta manera piruvato lo que debes pensar es ciclo de córico de arranque aquí el ciclo de córico y por lo tanto aquí hay fermentación láctica ¿y por qué sería la fermentación láctica? porque fabricas lactatos por eso ¿no? directo ahora tú Lucía entonces repito tú escuchas músculos y escuchas piruvato piruvato y músculos clásico ¿no? fermentación láctica ciclo de córico lactato son palabras que van ahí de la mano vienen ahí y más aún si te dicen pues actividad muscular extenuante ¿no? muchísimo más cuatro a falta de oxígeno checa lo que dice a falta de oxígeno ya vas pensando que aquí no tiene nada que ver el ciclo de Krebs ni la desperdición ni nada por el estilo pero si a falta de oxígeno las células de la levadura obtienen energía por fermentación en la cual se produce dióxido de carbono obvio que sí ATP si no para qué más en la fermentación y además un producto extra ojo dado que pues es una levadura una levadura no no te va a producir ciertas cosas ¿no? ¿qué te producirá en este gaso? piensa de tus cinco alternativas ¿cuál podría ser? puede ser el descarto también viendo qué no es y ves ahí verías cuál es ¿ya? ¿no es la respuesta de Lucía? ¿a ver la respuesta? cuando tú fermentas ¿qué obtienes cuando tú fermentas? ¿está? bien Diego tienes tú tu vino ¿ese vino cómo se obtuvo? pues bien tenías tu mosto de uva lo pusiste a fermentar y la fermentación se formó alcohol entonces ahí la respuesta es alcohol cuando hablamos de fermentación debes pensar también en alcohol alcohol es lo que se produce alcohol CO2 y ATP alcohol CO2 y ATP siguientes son de preguntas la molécula del ácido cítrico o citrato está compuesta de tienes ahí 4 carbonos 6 carbonos 3 carbonos 2 carbonos 5 carbonos te hice énfasis en su momento ¿no? te lo dije acá tienes tantos carbonos vale Diego cerca de un otro el número que me ha señalado usted es para el acetil ese número es para el acetil pero para el cítrico es un poco más entonces vamos acá desde el coro triusia vamos acá a marcar porque dice no voy a olvidar el amigo acetil este de acá viene con dos carbonos lo hemos señalado una y otra vez para elegir fondo naranja reconecta naranja pues es la peor idea ahora sí dos carbonos tampoco no se nota mucho amarillo peor rojo a ver me convenzamos este acetil tiene dos carbonos y este oxaloacetato este de acá no mal idea este de acá este oxaloacetato viene con cuatro carbonos bueno dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis dice la canción entonces el citrato tiene seis carbonos seis no bueno son seis 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 carbonitos acetil dos oxaloacetato cuatro y citrato seis entonces acá tienes seis carbonos como corresponde en la siguiente la formación del ácido pirúvico o piruvato que puedes decir lo mismo en este caso ocurre en primero que nada quiero que recuerdes que el piruvato se obtiene de la glucólisis ahora ¿dónde se realiza la glucólisis? serán el citoplasma serán los tilacoides en la membrana mitocondrial en el estroma dicen o en el plasmodés ¿qué hace el plasmodés? ¿y al aire o este? digo que al aire o este correcto ¿alguien va a tener su respuesta? ¿dónde se realiza el piruvato? ¿dónde se realiza la glucólisis? ¿está? ¿correcto, Lucía? ¿no? mucho más específico correcto, Diego ¿no hay más? chicas, chicas en tu propio libro mira, mira por aquí por allá por aquí y dime cuéntame ¿dónde es? lo cual será el descarte incluso a ver si tú haces memoria tilacoides y estroma son parte de lo que viene a ser pues tu cloroplast no, no vacamos ¿no? la membrana mitocondrial podría ser ahí ¿no? quizás pero la glucólisis más que todo está asociada con el citoplasma con el citosol ahí está correcto, Junior entonces ahí está nuestro citoplasma tiene como función pues fabricar o realizar la glucólisis porque enzimas te recuerdo están por todos lados ¿no? hay enzimas dentro de la mitocondria dentro de los lisosomas dentro de los peroxisomas incluso en el citoplasma que gracias a esas enzimas se producen los piruvatos tres aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica sólida ya eso no tiene nada que ver con el tema no sé ni siquiera por qué lo he puesto ahí pero bueno la respuesta aquí es autótrofa ¿pero no es autótrofa? no, no, no esto no es autótrofa vamos a corregir acá se me dio el clic espera, espera se me dio el clic acá que se alimenta de materia orgánica sólida orgánica orgánica este es saprófita ¿o qué capa? sí, dijo no se va a tener saprófita esto va en tipo de nutrición ¿no? no iba acá autótrofa pues es cuando tú tienes un organismo que fabrica su propio alimento su propio alimento entiéndase como materia orgánica ahora fotoototrofa es como decirte que es fabrica su propio alimento gracias a la fotosíntesis quimia autótrofa fabrica su alimento gracias a la quimiosíntesis que es otra historia holozoica pues me cuadra acá la que sí cuadra es saprófita que básicamente es lo mismo que sucede aquí en la 4 de acá organismo como los hongos, como bacterias no producen obviamente no producen su alimento sino que se alimentan de materia orgánica que ya existe esa forma de alimentarse se llama saprófita donde sacan provecho de cómputos orgánicos ya existentes obviamente una bacteria y un hongo como no van a cazar no van a tener una digestión como tú tienen otra forma de pues no ustedes pero es una nutrición heterótrofa del tipo saprófita ¿cuál es 3 y 4 así que hacen acá? pero bueno ya están puestos 5 de cada nat h y de cada fat h se originan tanto y tanto a TV te dije ¿no? del fat h salen tantos del nat h salen estos ahí están correcto Diego correcto Lucía ¿alguien más? checa pues tus hojitas de libro si no míralo una repasada brava nunca un h ¿cuánto produce? fat h ¿cuánto produce? esas preguntas son muy recurrentes en la examen de admisión cuando deciden poner pues preguntas de biología esas son clásicas ¿ahí? ahora procedemos hasta en análisis general cada molécula de nat h produce 3 atp cada fat h produce 2 atp que si no te quedó claro pues yo te diría que vuelvas a mirar el rap el rap también te lo dice arrapeando ¿no? 3 atp 2 atp te recuerdo ¿no? cada nat son 3 atp y cada fat 2 atp mientras estemos en la mitocondria que si estás en el citosol es otro cantar pero dentro de la mitocondria son 3 y 2 entonces entonces acá marcamos 3 y 2 ya que es que no olviden vamos a pasar lista a ver a ver a ver jueves 10 de julio no no 17 17 marcamos vamos a ir vamos a ir está ahí vamos claro está presente sí Owen pues no algún día vendrá quizás Angelín presente también también presente Saúl no está Saúl Saúl Lucia presente Elmer Elmer no está Elmer no está Elmer no está Diego presente y Junior presente ahí está ya está 3 y 2 6 el último aceptor de electrones el que recibe al final electrones en la respiración celular aeróbica es ¿quién es? recuerda después de todo el movimiento de la caída de electrones que el electrón pasa al citocromo al citocromo C al citocromo A3 al final de todo eso ¿quién es el último a recibir el electrón? no exactamente pero bueno parecido ¿correcto Lucía? nosotros seguimos a la cadena de electrones una vez más en todo el movimiento de la cadena de electrones el último que recibe el electrón vamos a checar ¿le vamos? para que lo vuelva a saber el verde el punto verde es el electrón dale seguimiento viene acá el electrón continúa la coincima Q al citocromo B al citocromo C al citocromo A al citocromo A3 y después ¡pum! impacto con el punto celeste ¿quién es el punto celeste? oxígeno el último aceptor de electrones en la cadena de transporte electrónico o cadena respiratoria es y será el oxígeno la función del oxígeno dentro del proceso de respiración celular aeróbica es recibir electrones solo eso va a ser nada más en su chamba ¿no? uno pensaría pues el oxígeno sí, sí muy importante para respirar es algo súper increíble no lo único que hace es recibir electrones y ya es de toda su misión en la vida entonces aquí marcamos entonces nuestro preguntito último aceptor oxígeno recuérdalo ¿en qué interviene el oxígeno? en la respiración aeróbica recibir electrones nada más no rompe nada no se une con alguna molécula forma no sirve el electron forma agua y ya no hace nada más siguiente ¿tantas preguntas hay? pues sí hay preguntitas la vía por la cual la glucosa se dice ahí se negrada piruvato se denomina ¿cómo se denomina? ojo de glucosa solo hasta piruvato no te dice CO2 no te dice pues alcohol no te dice lancato te dice solamente piruvato ¿está? ¿cuánto lo siguen? a ver piensa piensa recuerda a memoria de glucosa hasta piruvato pero yo recuerdo que es la vía de Endermeyer ah muy bien que culto que culto entonces vía de Endermeyer o para los conocidos glucólices ¿ya? entonces aquí tenemos glucólices que también como dije puede llamarle glicólices o vía de Endermeyer corteo número 2 el proceso químico en el cual una sustancia acepta electrones se llama a ver estoy desde el punto de vista químico pues no recuerdo cuando una sustancia acepta electrones pues literalmente se llama reducción si haces memoria cuando hemos hecho Redox el año pasado en balance químico balanceo Redox pues aceptar electrones es reducción eso significa que el oxígeno durante el proceso de respiración se reduce a agua ¿es eso cierto? pues de cierta forma sí tan bueno en la 3 te dice la degradación metabólica de la glucosa hasta piruvato es un proceso espacio que ocurre en espacio por 2 con un rendimiento neto de espacio por 3 moléculas de ATP lee bien analiza ¿será aerobio? ¿será anaerobio? ¿dónde se da? ¿en el citosol? ¿en la mitocondria? ¿y cuánto produce? neos 2 38 36 piénsala esa podría ser tu pregunta y la salve y me extrae márcala por si acaso y piensa ¿cuál es el otro puesto? ojo que de glucosa piruvato de glucosa piruvato estamos hablando solo de glucólisis solo de glucólisis nada más aquí no hablamos todavía de 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 no hablamos de ciclo de Krebs no solamente glucólisis corto digo corto sea hay más señales de vida profe la pan la c la d la f no a ver si es solo glucólisis la glucólisis es en ausencia de oxígeno muchachos cuando hemos roto a la glucosa con el proceso de glucólisis que es el monstruito de acá en ningún momento verás que en ninguna parte de la glucólisis ves oxígeno o tú ves que en alguna parte ves oxígeno no hay pues entonces la glucólisis no requiere de oxígeno por lo tanto en la pregunta que teníamos por acá sería anaerobia porque no tiene oxígeno y asimismo la glucólisis se realiza en el citoplasma específicamente en el citosol con un rendimiento neto una ganancia neta de dos ¿por qué? porque inviertes dos ATPs recuperas cuatro de tal manera que tu ganancia neta son dos ATPs cuatro una vez más la misma levadura la levadura sacharomises cerevisae cerevisae ¿a qué te suena? a cerveza de gana la glucosa hasta ¿hasta qué caso? sacharomises cerevisae que te suena cerveza ¿cuál podrá ser la respuesta en la cuatro? ¿cuál? tú Lucía hay más interesante viene cerca pero no es el otro caso igual Diego es el otro caso en esta ocasión viene a ser etanol y CO2 cuando hablamos de sacharomises cerevisae te estoy enfatizando estas son las que producen cerveza y por lo tanto pues la cerveza ¿qué es? la cerveza es alcohol ¿y cuál es el único alcohol que tú te conoces? el medicinal ¿pero qué es el medicinal ¿qué es? el etanol el etanol entonces la sancaromisa cerevisal degrada todo hasta etanol y CO2 y CO2 5 en la respiración celular ¿cómo? la célula te dicen siempre se incorpora el oxígeno cuidado con esa palabra siempre produce ATP elimina nitrógeno para empezar ¿has visto el nitrógeno en alguna parte de que hemos hablado? D consume más ATP de que produce o E se toma cancerosa que extremo es alternativa bueno cuéntame para ti la 5 ¿cuál sale? da correcto Diego o Lucía alguien más quiero que recuerdes ¿para qué respiramos? y en base a eso tendrás tu respuesta piensa piensa nada más ¿para qué respiras? y en base a eso tienes tu respuesta ¿no no? bueno respiramos para vivir y para vivir ¿qué necesitas? energía ¿y qué molécula está asociada a la palabra energía? ATP la respiración celular es y será siempre para producir ATP seas lo que fueras seas pues una planta seas una persona un animal una bacteria un hongo lo que fueras es para producir ATP y aquí la pregunta que la profe acaba de decir planta que una planta también respira sí te das cuenta que la planta también tiene mitocondrias seis en el proceso de la respiración celular aeróbica de cierta manera sigue soy yo entonces entonces en la respiración aeróbica aeróbica con aire con oxígeno es correcto que se utilice CO2 que el piruvato requiere NAPH que el oxígeno es el último aceptor de electrones que los electrones permanecen en el producto orgánico o que el ciclo de creos ocurra en las crestas mitocondriales correcto ¿alguien más? ya entonces chequeemos en este caso la primera alternativa la que te cuentan ¿se utiliza CO2? no exactamente es cierto que hay CO2 sí hay CO2 en el proceso pero no es que se le utilice aquí lo que es nuestro proceso de respiración el CO2 es un producto de desecho míralo ahí está el CO2 saliendo del proceso aquí también ¿no? míralo en la parte de la despermosilización aquí el CO2 también sale o sea no es que el CO2 ingrese no el CO2 sale es un desecho donde se ingresa es en la fotosíntesis ahí sí que ingresa pero en la respiración celular en la respiración celular el CO2 más que ingresar lo que hace es salir ¿no? es salir entonces ¿lo usamos? no lo desechamos el piruvato ¿requiere el APH? no no requiere que lo conviertan luego a otra cosa es otra historia ¿no? pero no requiere el APH el oxígeno es el último acepto de electrones sí como te dije el oxígeno su única función en la respiración es recibir el electrón de la caída transportadora y formar agua mitocondria nada más para eso sirve cuatro ¿los electrones permanecen en productos orgánicos? que no el electrón se va con el oxígeno que formó agua y el agua no es orgánico ¿el ciclo de Krebs ocurre en la cresta mitocondrial? no exactamente en la cresta ocurre todo el transporte de electrones más bien el ciclo de Krebs ocurre dentro ¿no? dentro no en la cresta en la matriz más que otra cosa siete productos ¿ah? excelente palabra de uno mitos mejor dicho imposible siete los siguientes son productos del ciclo de Krebs ¿qué produces tú en el ciclo de Krebs? profesor producía una molécula de GTP excelente bestial pero ¿qué más aparte del GTP se produce en el ciclo de Krebs? entonces tienes dos fan H tres fan H un fan H dos fan H tres fan H pues si la memoria no te falla construcimos ¿por qué he puesto dos fan H? ¿por qué he puesto dos fan H? si solamente es un fan H mal clic ahí es mis clic vamos a corregir uy no se lajeó no 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 un cortocircuito en PowerPoint es el cortocircuito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está ¿dónde está? ya está vamos a poner acá entonces acá ¿dónde está la respuesta? no más abajo más abajo sería no más abajo todavía un fan H ahora ¿cuántos nat H dos forman en la glucólisis? pues ahí te dice dos ¿cuántos dos nat H dos se forman? dos pregunta autorrespondida ¿y el compuesto del cual se forma el acetil? sabemos que es el piruvato tú marcas ahí dos y luego piruvato diez casi para cerrar el transporte de electrones y la síntesis de ATP están acoplados por una gradiente de protones a través de una membrana mitocondrial interna en el proceso de hay una palabra clave ¿no? pero usted dijo que cuando había ATP era fosforilación ya sí está bien pero hay otro nombre más ¿está? me ilustría no exactamente recuerda que la descarboxilación es para quitar carbonos aquí estamos formando ATP entonces cuando se forma ATP es una fosforilación que en este caso el otro nombre que señalamos porque se señaló está pues por aquí aquí está la fosforilación oxidativa pues da lugar en el se da lugar en la ATP sintetasa y eso libera lo que es o se puede llamar también la quimio osmosis entonces aquí en la parte de la 10 la respuesta es quimio osmosis no es lo mismo que decir osmosis ¿sá? osmosis es cuando el agua pasa aquí quimio osmosis se refiere pues al pase de hidrógeno para la formación de ATP a través de la ATP sin que pasa la siguiente tarea a llevar como la fotosíntesis tenés que completar esto igualito pues completas esta página y esta otra por ejemplo la de dibujar se dibuja sí no se pega se dibuja pero esto es para la próxima semana próxima 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 aunque tiendas se me había olvidado sin cálculos sin cálculos sin organizadores durante toda la semana de exámenes fue de oro toda la semana de exámenes ya se acabó está terminando entonces aquí lo completas también le hago un organizador visual eso te lo dejo a tu criterio solamente quiero que hagas esta parte estas respuestas si eres un organizador visual enhorabuena para que pues lo repases el tema y todo como ves son un montón de cositas un montón de cositas únicamente únicamente de la respiración los temas que estamos haciendo son pesados son los más pesaditos que hay en biología porque hemos hecho fotosíntesis que es un pequeño mundo respiración celular que es otro pequeño mundo la siguiente clase viene ciclo celular que es otro pequeño mundo ¿cuál es la característica común entre los temas de hoy de la semana pasada y la que viene es que son procesos son procesos biológicos químicos también lo que tienes desde un punto de vista donde para poder comprender estos procesos pues tienes que entender prácticamente qué son las moléculas ¿no? pero de cierta manera pues ya estás un poco pues generalizado con todo entonces repasa pues lo que se libró repasa lo que son los apuntes checa las diapositivas mira pues los raps capaz de ir raptando en tu casa lo haces tu real freestyle con la mitocondria saca pues tu manera de comprender el tema ¿no? hay muchas maneras de emprender esta parte una de ellas pues son maneras creativas que tú puedas usar ahí tú le envías ya con más calma domingo lunes martes bueno en día tienes de chance solamente para esto pero hazlo bonito hazlo bonitas respuestas justifícalo a la altura ¿no? no me descuérdense de la importancia de la presencia de un lado manténdonos vivos no pues no no es tan simple expláyate un poco más recuerda que eres quinto año da la altura después de tu respuesta lúcete ponle todo el floro como hacía Nilton igualito ¿no? te acuerdas de Nilton que nos floreaba siempre en sus deposiciones ya igualito floreate todo lo que puedas y nada más en la siguiente clase pues vemos lo que corresponde haciendo celular avanzaremos en lo posible dos capítulos de frente ojalá me dé el tiempo si va a ser o no mañana el futuro con dinámica mira mira me voy chau chau ah casi lo olvido avanza tu proyecto ya si te das cuenta es la mitad de junio el tiempo se te va avanza tu proyecto y con eso recordar a ver si me voy tranquilito chau 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 chau